Una vez más estamos aquí con todas vosotras y vosotros desde Público TV en el Parlamento Europeo y una vez más para hablar de memoria democrática, para hablar del acceso a la justicia de las víctimas del franquismo, un acceso a la justicia negado durante tanto tiempo en nuestro país, 40 años de democracia de retraso y eso tiene que acabar, tenemos que dejar de ser una excepción en Europa y para eso tenemos con nosotros una mesa de lujo, tenemos a Almudena Carracedo, directora del documental del Silencio de Otros, realmente co-directora del Silencio de Otros. Muchas gracias. Gracias a ti. A Izaskun Bilbao, eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco y miembro del Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo. Saludos Miguel. También a Jacinto Lara, abogado de la CEAQUA, hay que decir que la CEAQUA es la coordinadora de asociaciones de la querella argentina. Sí, así es, gracias Miguel. Y por último a Luis Sárez, de la asociación La Comuna. Sin más, yo lo que como la idea es tener un debate lo más ágil posible, yo os diría más o menos que intentemos tener preguntas y sobre todo respuestas lo más cortas posible. Entonces yo quería empezar con Jacinto. Cuando hablamos de la imposibilidad del acceso a la justicia de las víctimas del franquismo en España, ¿qué significa realmente? Bueno, significa básicamente que no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Se les niega el acceso a los tribunales, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro ciudadano o ciudadana del Estado español. Los tribunales están inadmitiendo a trámite, de forma sistemática, todas las acciones judiciales que se interponen en el ámbito jurisdiccional penal. Por lo tanto, se rechazan, se rechaza de plano. Esto es, ni siquiera incoan diligencias para investigar los crímenes que son objeto de denuncia. Que no olvidemos, son crímenes contra la humanidad, más allá de que se estén denunciando delitos concretos. Siempre están esos delitos concretos, contextualizados, como crímenes contra la humanidad. Los tribunales del Estado español inadmiten esas acciones, las inadmiten a trámite, con lo cual obligan a todas las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista a interponer sucesivos recursos en la vía jurisdiccional interna, hasta agotar esa vía jurisdiccional interna con el objetivo de acudir a instancias internacionales y en esas estamos. Y Zaskun, cuando hablamos de que España es una excepción en Europa, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, nos referimos a que España, en los sucesivos gobiernos desde la democracia, no han abordado una cosa básica sobre la memoria histórica y sobre los crímenes de lesa humanidad que significaron en la dictadura franquista, que es saber la verdad, dar justicia, reparar a las víctimas y sobre todo garantizar la no repetición. Pablo de Greif hizo un informe que requirió al gobierno español que formara a los jueces que colaborara con la justicia para acabar con esa impunidad, para investigar todos los crímenes porque eran considerados de lesa humanidad y, por lo tanto, era una de las asignaturas pendientes. Esto por una parte, pero por otra parte, cuando hablamos de esta circunstancia, algo que sorprende y repetimos siempre es que en el ámbito incluso de las instituciones europeas o diputados de otros países desconocen que todavía España después de Camboya es el país donde más desapariciones forzosas existen y donde no ha habido una colaboración y una actitud positiva por parte de los sucesivos gobiernos y esto significa tener presupuestos, poner personal para recuperar estos cuerpos a exigencia de todas las víctimas para, una vez más, conocer esa verdad, hacer la justicia, repararles y, sobre todo, y lo más importante y unido un poco a la película, para no repetir, porque este es el riesgo que estamos viendo estos días. Nosotros, por nuestra parte, tomando como referencia esto, conseguimos incluir en el informe Nasi y en uno de los artículos las recomendaciones del informe Pablo de Greif, donde se le exigía al Estado español a que aplicara todas estas medidas y, de una vez, abordara todo lo referido a la memoria democrática. Por el momento, bueno, parece que puede haber esperanzas con el nuevo gobierno, ha habido algunos mensajes que hasta ahora no habíamos escuchado, por lo tanto, vamos a seguir impulsando para que esto sea una realidad. Y, Almudena, El silencio de otros puede ser uno de los documentales que más galornadanados en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque, teóricamente, prácticamente no se hablaba de este tema y, de hecho, se tuvo que ir fuera para sacar una serie de galardones antes de llegar a España. Sí. Bueno, realmente yo creo que lo que ha pasado con El silencio de otros es que ha habido muchísima creación cultural, ¿no?, también en relación a estos temas, pero a lo mejor que no ha conseguido del todo traspasar. Y cuando digo traspasar, me refiero a llegar a toda esta gente no simpatizante, gente que no participaba, ¿no?, no ya que no estuviera involucrada en colectivos sociales, pero directamente gente que pensaba realmente que había que olvidar, pero también porque culturalmente estamos acostumbrados a repetir esto, ¿no? Y uno de los objetivos que queríamos que teníamos con la película precisamente era llegar a este otro colectivo, ¿no?, incluida la juventud. Claro, a gente que no sabía que no sabía, ¿no?, o sea, gente que no conocía nada de esta historia. Y la manera de hacerlo fue empezar fuera, efectivamente. Es un tema muy complicado, con una oposición muy grande, sobre todo por parte de un montón de gente que realmente no lo conoce, con lo cual, encima, era mucho más difícil. Entonces, empezamos fuera con el objetivo de crear visibilidad, reconocimientos y, bueno, pues cuando llegamos al Estado español ya veníamos, afortunadamente, con muchos premios, porque además es una historia que resuena mucho fuera también, o sea, era importante también que la película funcionara fuera y dentro, ¿no? Como la película, en cierta manera, es un espejo, cuando se proyecta dentro la gente ve una serie de cosas, ¿no? Tú ves algo diferente de lo que ves tú, ¿no? Cuando se proyecta fuera de España, claro, lo que te encuentras son un montón de sociedades que tienen un montón de fantasmas ocultos, ¿no? O temas que conversar. Estamos yendo ahora mucho a Estados Unidos, pues sale todo el tema de los monumentos confederos, de la guerra civil de Estados Unidos, la masacre de indígenas, etcétera, quiero decir, de nativos americanos. Por lo tanto, este tema de la reparación, de la necesidad de memoria, de la necesidad de justicia, ¿no? De que los pueblos realmente conozcan su historia, para no repetirla, es algo que, desgraciadamente, es muy importante ahora más que nunca, pero que resuena además en muchos otros pueblos, sobre todo ahora, ¿no? En este resurgir de la extrema derecha y de esta búsqueda del pasado grandilocuente, pero olvidándose de este otro pasado, ¿no? Que realmente nos hace entender un poco de dónde venimos. Luis, una cuestión que a mí me preocupa muchas veces cuando se habla de la cuestión de la memoria es que parece que es algo del pasado, ¿no? O sea, ¿cómo en cierta medida la impunidad sigue siendo, por desgracia, muy presente en nuestro país? Bueno, la impunidad del franquismo es absolutamente presente y efectivamente esta es una cuestión que nos afecta en el futuro también, nos afecta de ahora hacia el futuro en la medida en que se está construyendo, en nuestro caso, una sociedad sobre unas bases falsas, sobre unas bases de desconocimiento de nuestro pasado. Y ese desconocimiento lo que está llevando es una falsificación del propio pasado. Hoy en día lo que tenemos, sobre todo, en algunos sitios donde gobierna la derecha, por ejemplo en Madrid, a nivel de administraciones locales, es que se está reescribiendo el pasado, de alguna manera negando lo que fue el franquismo. Es decir, ya no es solamente una impunidad, sino que hay una activa actitud de negacionismo respecto al pasado. Y entonces yo creo que esto es un problema para el futuro. No es tanto un problema nuestro de las víctimas, no es tanto un problema de las víctimas que ya no están con nosotros, sino que es un problema de la sociedad como víctima en su conjunto, víctima de una gran mentira. Entonces yo creo que en ese sentido la impunidad es construir una sociedad más sana, democráticamente. De hecho, llamaba la atención el ayuntamiento, lo digo porque has hablado de Madrid, pero justamente esta semana el ayuntamiento de Oviedo está retirando placas de escritores asturianos y volviendo a reponer placas como general. Yagüe, ¿cómo eso es posible? ¿No? O sea, dentro de la ley de memoria histórica, supuestamente, o sea, llama la atención. Sí, claro que llama la atención. Porque en definitiva, y siguiendo un poco al hilo de lo que estaba comentando anteriormente Luis, en realidad nos encontramos con un problema y un problema muy serio y que requiere de una reflexión muy profunda por cuanto que esto es un problema de un Estado democrático y de un Estado democrático que se debe de considerar, lógicamente, tal y como viene recogido constitucionalmente, un Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho incumple sistemáticamente todos sus compromisos, todas sus obligaciones internacionales, cuando evidentemente no hay ningún calado, no hay ningún tipo de interiorización, de asunción de forma natural del derecho internacional, de los derechos humanos, de los valores más básicos que debe de regir, insisto, un Estado democrático, esto es cuando se está impulsando durante más de 40 años políticas de impunidad, eso es un problema democrático muy grave. Y evidentemente tiene su fiel reflejo en diferentes ámbitos, en diferentes formas. Esto que tú estabas comentando ahora mismo, Miguel, pues es una de ellas. Y lógicamente tenemos un problema y tenemos un problema muy serio, además, en la judicatura del Estado español. Porque la judicatura del Estado español es absolutamente incapaz de integrar lo que es la normativa interna con algo que también forma parte de su propia normativa interna, de nuestra normativa interna, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Es absolutamente incapaz. Y hasta hoy, hasta hoy, lo han venido demostrando de forma sistemática. Y yo creo, insisto, que esto requiere una reflexión muy profunda para avanzar adecuadamente en valores y en principios básicos que deben de informar a un Estado democrático. Y, por lo tanto, es un problema actual. Y es un problema actual que, como bien decía Luis, se proyecta hacia un futuro. No olvidemos, insisto, en que todos esos, cuando un Estado ratifica y suscribe un tratado, un convenio internacional, eso no puede ser papel mojado. Porque ese tratado o convenio internacional automáticamente se integra dentro de lo que es nuestra normativa interna. Y cuando los propios jueces, ojo, que son los encargados, además, de interpretar esas normas y de ejecutar ese ordenamiento jurídico, se niega a hacerlo, de verdad, que estamos ante un problema, un problema profundamente serio dentro de lo que se debe de considerar un ámbito democrático. Sí. Solo quería puntualizar una cuestión también en relación a algo que dijo Izaskun, en el sentido de que el Estado español es contrario a la memoria. Pero aquí hay que ver también que hay una gran hipocresía y una gran discriminación. No es contrario a todas las memorias. Es decir, por ejemplo, el Estado español y la derecha en general atizan constantemente, mantienen viva constantemente la memoria del terrorismo. Es decir, el terrorismo es algo que no se puede ni se debe olvidar, lo cual yo estoy de acuerdo. Es decir, lo que no tiene muchos sentidos es que se cultive de una manera tan activa y tan permanente y tan insistente la memoria de unos hechos y de unos crímenes que son lamentables y que todos lamentamos, pero que son unos crímenes que han sido juzgados en su mayor parte, han sido sancionados, han sido unos culpables que han cumplido largas condenas de prisión. Y, sin embargo, eso se invierta absolutamente cuando se habla de los crímenes del franquismo, donde no hay que hablar, hay que olvidar, no hay que reabrir heridas. Y lo más, una cosa muy curiosa que a mí, de alguna manera, me ha molestado, me parece bastante también discriminatorio y bastante hipócrita, es que, por ejemplo, nuestras autoridades, incluso nuestras máximas autoridades, es decir, los reyes, hayan visitado Auschwitz en estos días y hayan hecho una gran exhibición de su, de alguna manera, antifascismo en el exterior. Entonces, yo llego a la conclusión de que hay personas en España, incluidos los reyes, que son antifascistas cuando cruzan los Pirineos hacia afuera, pero cuando cruzan los Pirineos hacia adentro dejan de ser antifascistas, porque ser antifascista en España es ser antifranquista. Y los que no son antifranquistas no son demócratas, aunque no lo sepan. Todos los políticos y todos los partidos, etc., que no han hecho una real exhibición o una real afirmación de antifranquismo, no son antifascistas y, por lo tanto, no son demócratas. Entonces, esto me parece, solamente quería puntualizar, de que la memoria es discriminatoria, no se aplica el mismo rasero del olvido a todos los crímenes ni a todos los hechos del pasado. En todas formas, cuando hablamos de memoria, memoria no significa tampoco la utilización de un tipo de violencia para que tú pretendas tener una rentabilidad política traducida en votos. Eso tampoco es memoria, eso es la utilización de la memoria porque tú crees que esto te va a rentar. Efectivamente, tienes razón. Nosotros en Euskadi lo que hemos hecho ha sido trabajar para todas las memorias. Y, de hecho, se han organizado jornadas, encuentros... Se está haciendo un trabajo muy profundo, mucho más desconocido de lo que algunos quieren, pero un trabajo en profundidad hasta tal punto que se organizó una exposición con las memorias de todas las violencias que ha habido en Euskadi. Desde la Guerra Civil, los GAL, Batallón Vasco Español, ETA... Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que queda pendiente? Para poder hacer este trabajo de memoria con todas las víctimas, tiene que haber un gran trabajo de acercamiento a las víctimas, con un lenguaje en el que, sea el tipo de víctima que sea, reconozca que tú no vas buscando una rentabilidad política. Y eso solo se hace con un trabajo serio, compartiendo información y proyectos, con discreción, no utilizando esto como una herramienta política. Y, además de no querer abordar, hay que pensar cómo lo tenemos que hacer. Todavía hay muchísimas personas. A nosotros nos ha ocurrido, hemos hablado, porque lo de ETA sale con mucha más facilidad que todos los desaparecidos forzosos de la Guerra Civil. Y cuando hablamos de esto, bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con mucha gente que no es de Euskadi y hay una reacción mayoritaria que dice, ya, pero yo no lo tengo claro, ¿por qué empezar otra vez, no, con el... removiendo las cosas cuando está clara? Entonces yo creo que hay que hacer una pedagogía importante con la gente y creo que las películas, el arte, en el formato que sea, tiene que contribuir, pero tiene que haber una actuación política también con unos objetivos muy claros, basado en valores, basados en principios y con el ánimo de construir un futuro mejor de convivencia y de reconciliación, porque todavía hay una asignatura pendiente. En el Estado Española en general no ha habido una reconciliación y cuando vemos que se habla de una memoria hay una parte que reacciona, pero cuando hacemos lo contrario hay otra parte que también reacciona. Tenemos que reconocernos entre todos y hay que reconocer a todas las víctimas. Las víctimas no tienen un nombre, no son de unos o de otros, todas las víctimas son de todos nosotros y tenemos la obligación de abordarlo de una manera colectiva. ¿Esto es sencillo? No, pero esta es la asignatura pendiente para abordar, conocer la verdad. Hay mucho miedo a conocer la verdad, porque claro, ¿qué verdad hay hasta dónde? Justicia con el tema de la impunidad. El reconocimiento, ¿a qué víctimas voy a reconocer a ese que me ha hecho tanto daño? Eso hay que trabajarlo. Y luego la no reparación. Yo creo que en la película, la figura, perdonadme, de un amuno, o sea, lo dice todo. Tal y como lo refleja es que lo dice todo. Cualquier persona que vea la película creo que traslada una llamada a decir, ojo, porque hoy en día estamos escuchando, ayer mismo leíamos en algunos, no, es que se han ido de un extremo a otro, ¿eh? Se han ido de un extremo a otro y fijaros dónde llegamos. Y ahora con los discursos de algunos parece que estamos en la misma situación. Yo os quería dar, aprovechar también para dar las gracias. Tenemos que terminar, pero bueno, os voy a pedir una última palabra un poco a cada uno, si queréis, Almudena, sobre todo que a, como en cierta medida la película ha removido muchas cosas, ¿no? ¿Qué papel de la cultura puede jugar en esto, no? En lo que hablábamos de las víctimas, de la memoria. Bueno, pues precisamente lo que decía Zaskun, ¿no? Yo creo que es en la cultura donde nosotros nos tenemos que ver reflejados, ¿no? Y necesitamos ese cambio cultural. Tiene que haber un cambio político, pero que se vea reflejado también un cambio cultural en las escuelas, ¿no? En el trabajo en las escuelas y el trabajo en general en la cultura, ¿no? Obviamente es bonito estar aquí porque vamos a proyectar la película en el Parlamento Europeo. Esta misma mesa yo la grabé para la película, aunque no está. Pero es bonito ver, ¿no? Que un trabajo que haces, ¿no? En este caso fueron siete años y llevamos dos años pues moviéndonos con ella por el mundo, puede ayudar a generar este tipo de cosas, ¿no? A remarcar un poco, a remarcar los hechos dentro de un contexto de derechos humanos además y en un contexto presente, ¿no? No es algo de nuestros abuelos, es algo nuestro, de nuestro presente y no es algo de unos pocos, es algo de realmente que, como decía Luis, realmente nos afecta a todos. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber más y más películas, más y más novelas, más y más obras culturales que nos ayuden a vernos reflejados y que nos ayuden también a educar a nuestros hijos para que el día de mañana, pues estemos efectivamente en una situación diferente, ¿no? Y Zaskun decía que tenemos un nuevo gobierno, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, que este nuevo gobierno puede tomar pasos, ¿qué podemos hacer en un minuto, Zaskun, desde Europa para presionar, para apoyar a que se den esos pasos? Bueno, yo creo que seguir con las actividades, visualizando el trabajo de todos los colectivos, las reivindicaciones, dirigiendo nuestras peticiones también al gobierno español, como hemos hecho en otras ocasiones, pero también a otras instancias europeas e internacionales y poniendo el foco porque nuestra labor creo que es visibilizar un problema que existe y en segundo lugar buscar aliados. En febrero estaremos en la Asamblea Francesa, esto lo queremos ampliar a otros parlamentos y por lo tanto yo creo que esta es nuestra tarea. Y hablando del arte, es verdad, es un lenguaje que no hemos utilizado suficientemente. A mí me tocó hacer en un momento muy complicado una exposición de víctimas del terrorismo y tuve claro que utilizaba el arte o no era posible utilizar otro lenguaje en ese contexto. Las esculturas, el performance, fue la metodología que nos permitió poner en marcha un lenguaje, un problema y una sensibilización. Si pudieras pedirle una cosa al gobierno, ¿qué le pediría al Jafinto? Una. Una. Bueno, yo... Sí, es una... En memoria, en memoria, claro. No, 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 por supuesto. Es una pero que la integra a todas. Simplemente le pediría que respetara el sistema integral de derechos humanos en relación con las personas que sufrieron las graves violaciones de derechos humanos. Y que recuerde siempre que es un sistema integral y que no es un menú a la carta. Que integra tanto el derecho a la verdad como el derecho a la justicia, como el derecho a la reparación, como las garantías de no repetición. Y eso, insisto, se configura como un sistema integral, no es un menú a la carta. Y por lo tanto, si tienen que aplicarlo y si tienen que reconocerlo, que así tienen que hacerlo, que lo hagan de forma integral. Y por último, Luis, ¿en España o en Argentina? En España. O sea, en Argentina ha sido un recurso, digamos, que en cierto modo es pureo. Nosotros tenemos derecho a nuestra justicia en nuestro país con nuestros jueces a los que pagamos. Y les pagamos para que hagan justicia, no para que se escaqueen. Si hemos ido a Argentina ha sido como un recurso, digamos, límite o un recurso extremo, pero no es natural que los ciudadanos españoles tengan que intentar conseguir su justicia en Argentina. Entre otras cosas porque al final no se puede conseguir. Si la justicia española sigue bloqueándola, tampoco vamos a poder conseguirla. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado estos minutos con nosotros hablando de justicia, hablando de memoria democrática, una cuestión de presente y un elemento central para construir futuro. Y me quedo con eso. Lo que pedimos es que se haga justicia, que ya basta de 40 años democráticos de retraso, que la cuestión no es solo quitarle las medallas a un torturador, sino verle en el banquillo. Muchas gracias. Gracias.